¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y estamos aquí con los chicos de la patrilla en un nuevo escondite. ¡Hola, Pancra! ¿Cómo están? Hola, Dani y hola. Gracias por invitarme, Pancra. ¡Eso niño de verdad, hermano! ¡Me dio un chango! ¡No manches, Silvio! ¡Oh, mío! ¿Qué es esto? ¡Eh, espérate! ¡Un mapa de Minecraft! ¡No me pongo! ¡Maincraft! ¡Ese, ese Pancra! ¡Este, este! ¡Maincraft! Vamos a ver, aquí le toca hacer el malo. Hay que esconderse, chicos, antes de que llegue la rana. ¡Ahí, ahí va a aparecer! ¡Ahí va a aparecer! ¡Vámonos! ¡Ya me escondí! ¡Atesigo, carnal! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Escóndete! ¡Oh, es Silvio! ¿Qué es lo que es? ¡Hey, papi! ¡Soy una tortuguita! ¡Soy una tortuguita! ¿Cómo estás, papi? ¡Acá hay una! ¡Acá están ellos, Parvón, aquí! ¡Los están vendiendo! ¡Los están vendiendo! ¡No lo pueden ver! ¡No lo pueden ver! ¡Tú sombrero! ¡Tu sombrero! ¡No se van a dar cuenta del sombrero, hermano! ¡Tú tranquilos! ¡No pasa nada! ¡Pero qué clase de asesino es este! ¡Pero dame chance! ¡Dame un chance! ¡Ven, ven, por favor! ¿Estoy escondida por...? ¡Perovito, por favor, ven, ayúdanos! ¡Me arrodillo a tus pies, por favor, señor rana! ¿Quieres que te lamas las patas? ¡Señor rana, por favor! ¡Corre, Silvio, corre! ¡Pero qué perro! ¡Adiós! ¡No, hay que te ayude, Dios! ¡Los de final no merece este final! ¡Eh, no entres a mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Ok, pa' que eso! ¡Ah, hay que con los equipos! ¡Aquí nos agarramos de la mano, chavo! ¡Muérate! ¡Míralo, míralo! ¡A huevo! ¿Sí? ¡Oh, oh! ¡Qué hambre me ha entrado de repente! ¡Una espada de Minecraft! ¡No a mí! ¡Aaah! ¡Cara! ¡No estáis! ¡A ver, que me has dicho, Kety! ¡A huevo! ¡Yo no dije eso! ¡Kety, Kety! ¡Maldita sea! ¡No te vayas, perro! ¡No te vayas! ¡Estoy muy bien escondido! ¡No te vayas, yo ya vi! ¡No te vayas, por favor! ¡Mentira! ¡Yo no estoy arriba de nadie! ¡Córreme! ¡Aaah! ¡No! ¡Mentira rata! ¡Qué casquero! ¿Dónde estáis, chicas? ¿Dónde estáis? ¡Ah, mira! ¿Por qué me mató? ¡Mentira rata! Porque es mi misión, mi destino... ¡Ve por acá! ¡Ve por acá! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Aquí, ayúdanos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No sabía que tú eras Silvia! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tú por favor, ven! ¡A un favorcito! ¿Qué quieres, chico? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué quieres? Mira, mira, no es por ser chismoso, pero pancreas está detrás de nosotros arriba Pero no es por ser chismoso Ahí lo puedes encontrar ¡Ay voy! ¡No! ¡Estoy arriba, estoy arriba! ¡Estoy arriba, carajo! ¡Nunca me vas a encontrar! ¡Ahí está, maldito ciego! ¿No lo has visto, férmola? ¡Ahí está! ¡No, no lo he visto! ¡Aquí todo recto! ¡Aquí todo recto, hermano! ¡Recto, rancio! ¿Dónde estáis, maldita? ¡Ahí estáis! ¡Vamos a valer! ¡Oh, oh! ¡Voy a ganar, a huevo! ¡Pinche rana tonta! Mira, si no te hubiesen revivido, ya estáis muerto, férmola ¡Ya chismoso! Ya chismoso el otro no, hermano No me quieren Yo sí te quiero, Silvio, por eso te he matado, para que estés en mi equipo Es que ya estoy muerto ¡Dimi! ¡Vermón! ¿Dónde estás, perra? Pero no tan interesante como el nuevo juego Hawkeye Star Real Es un juego de rol de fantasía espacial multiplataforma de Hojobergs y de los creadores de Genshin Impact Viene con una nueva versión 1.2 y tu historia en el logo de Xion Show llega a una conclusión épica Un éxito mundial en menos de 3 meses después de su lanzamiento, el juego ya ha tenido más de 30 millones de descarga Participa en una fantasía espacial, conviértete en un traza caminos y explora diferentes planetas del universo Disfruta de una aventura inmersiva con animación y música cuidadosamente elaboradas Nueva experiencia de combate con turnos, fácil de aprender y muy estratégico al mismo tiempo Permite idear estrategias de equipo y combate únicas En función de diversos factores como los enemigos, el entorno, personajes, etc Y a continuación presentamos a los dos nuevos personajes Comenzamos con Blade, un personaje exclusivo de 5 estrellas Un vengador taciturno, uno de los miembros de los cazadores de Estelaron La personalidad de Blade no suele ser mediar palabras, o sea, no es nada comunicativo Pero de vez en cuando es como si cambiase de personalidad y entrase en un estado de ánimo extremadamente colérico y agresivo Lo que lo convierte en el más peligroso de los asesinos Tiene un cuerpo inmortal y aunque lo maten, su cuerpo sigue regenerándose Por lo que tiene vendas por todo el cuerpo Pero en lugar de ser una bendición, la inmortalidad es la maldición para él Pero también tenemos a otro personaje exclusivo de 5 estrellas Es Kafka, un personaje femenino Y este personaje es uno de los personajes más populares del juego Y una villana carismática Puede utilizar las palabras para manipular y además posee temibles y poderosas habilidades Pero cuidado, chicos, porque es una asesina de sangre fría Una de las criminales más buscadas del universo A la que no se le borra la sonrisa mientras mata No, Dios mío, chicos, yo no sé, pero este personaje también es megapoderoso Uy, 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 poder femenino, chicos, poder femenino Sus habilidades y talento también le permiten desencadenar el daño con el tiempo causado por sus compañeros Uy, 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 yo no sé, chicos, pero yo de ustedes voy y juego con estos dos personajes Recuerden, Kafka y Blade Los dos nuevos personajes exclusivos de 5 estrellas Y la versión 1.2 de este juego trae como historia principal de Lofo a Xian Show Inicia sesión 7 días y conseguirás 10 pases especiales de los reales estelares gratis Así que, chicos, vayan y descarguen este juego que está increíble Y disfruten de todas estas nuevas cosas que están espectaculares Así que, vayan, chicos, descarguenselo y jueguen porque está de locos A mí me encantó Ahora sí, chicos, me tocó a mí un tanso y la rana asesina No puede ser Yo estoy en tu casa, papi No vas a poder encontrar ¿Cómo sabes que soy yo? ¿Cómo sabes que soy yo, eh? Raposo Mira Somos hermanos, somos amigos ¿Qué va? No, 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 mentira Guácala Bueno, pero no se están escondiendo, es un escondite, ¿qué está pasando? Es una rana Es una rana No sé tú Ya me escondí Y me metizado con la pared Miércoles Eh, no puedo subir ¡Ay, cabrón, hay escaleras ahí! Yo no sabía ¡Ven aquí! ¡Te vamos a chetear! ¡Ven aquí, mi amor, no me hagas eso! ¡Ven aquí! Lo siento, Silvio No se puede ¡Eh, ven! ¡Eh, se me escapa! ¡Malcor! ¿Qué dijo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Malcor! ¡Malcor! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! Lo siento, Silvio Yo tengo miedo, hermano, tengo miedo No sé qué está pasando Ahora sí eres una rana ¡Qué le pasa! ¡Una aquí, Balmón! ¡Yo! No me vas a capturar nunca ¡Ahí está! ¡Oh, Silvio! ¡Corre, corre! ¡Lentitud! ¡No, la rana! ¡Ya está riendo, Permos! ¡Corre, Pancra! ¡Ay, sí, Dani! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh, Silvio! ¡No, Silvio! ¡No te quiero a ti! ¿Por qué? ¿Me quieres a mí? Sí, porque tú eres mi familia ¿Por qué eres hermano rana? ¡Ven aquí! ¡Exacto! ¡Ven aquí! ¡Yo! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡No, no te canteo! ¡Quítate, Blanco, quítate! ¡Hay que salvar a Silvia! ¡Eh, eh! ¡Ahí está, muere! ¡Oye, cómo me dices! ¿Dónde está? Porque es un hacker asqueroso Maldito ¡Adiós, mundo cruel! Yo no estoy ¡Ah, quítate! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡A huevo! ¡Me he chateado! ¡Te quiero chupar las patas! No, 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 no Yo no he dado ¿Dónde estás, Permon? ¡Ven aquí, princesa, rápido! ¡Pero River! ¡Eso es de Permon! ¡Eso es Permon! ¡Corre, Permon! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Por qué casi haces tu mapa? ¡Estás quitado en el color, hermano! ¿Cómo? Mala, madre, la época de Permon No, es la de Pancracio No, yo se me ha dado En esta época ¡Chicos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Adivinen quién soy! ¿Qué? ¡No! ¡Soy la rana! ¿La rana, René? ¡No! ¡Bron! ¡Ay, no puede ser! ¡No manches! ¡Ay, ay, ay! Pancracio parece que vamos a ganar ¡Y todo el rato está doliéndote el cuello! ¡Ya, sí, yo! Quiero sobrevivir Así que tú sigues Oye, Link Game ¿Cómo te sientes? No podrá atraparme ¡Me siento! ¡Me siento poderoso! ¡Vamos, Lee! ¡Tienes un minuto! ¡Un minuto, 50! ¡No! ¡Ya perdí! Me sorprende que no le he visto, hermano ¡Estamos chupando la cueva! ¡Nada, sé! ¡Ay, cabrón! ¡What the fuck! ¡Vete, Shu! ¡What the fuck! ¡Hermano, y esa mentidota! ¡Ya, ya, ya, no lo quise así! ¡Me compró! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me compró! ¡La madre que parió a paletes! ¡Pero ese era el mejor escondite! ¡Amigo, la mata me pagó por traicionar! ¡¿Dónde estás?! ¡Ven aquí! No, tú, ¿qué? ¡Vete! ¡Vete tú! ¡Ya me puse! ¡No fue el transmotivo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me trató la rana? ¡Ahí está, Paimon! ¡Mátalo a Blanco, bátalo a Blanco! ¡Atrápame si puede! ¡Eso es lo que voy a intentar, desgraciado! ¡Para que si tú traes esas pistas para acá! ¡Te vas a morir! Yo para usar el turbo me he hecho tremendos pedos. ¿Cómo? ¡Ah, muerete! Yo lo haría, pero me cagaría. Ya me pillo. ¡Ah, huevo! No, perdimos, chiquis. No puede ser, pero un manco. ¡Gané! ¿Para qué apesta? ¿Cómo? Otra vez, chicos, dentro de Minecraft. ¿Eso qué es? ¿What? Va a aparecer la rana aquí. ¡Venga, vengan! ¡Hola, hola, hola! ¡Bruz! ¿Dónde andan, amigos? No estoy. Yo me siento muy aguadito, chicos. ¡Oh, my God! Yo me escondí otra vez. Yo me siento muy poderosa. ¿Qué para acá? Yo me siento con las... Frío, frío, carita, amigos. Dígame dónde están. Así cerquitos, frisitos, calientitos. Bien fría, la neta. Estoy calentito. Fría como mi abuelita. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Todo bien, amigos? ¿Todo cool? Pues por ahí está el permon, ¿eh? Yo creo que ya valió. ¡Eh! ¿Cómo que apagación? ¡Manta, manta! ¿Dónde vas? ¡Manta! ¡Manta! ¿Dónde vas? Por acá. Una caricia. ¡Ah, monos! ¡No! ¡Me tocó! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Denunciado! ¡Sí! ¡Permon! ¡Yo fui de mi idea! A ver, ¿dónde tenemos quién? Amigo, no lo sé. ¡Permon, estás aquí! Voy a salvar a Linda. ¿Por qué la vas a salvar? ¿Por qué la vas a salvar? ¿Y gracias? ¡No, manchisito! No me jodas que está aquí. Están acá. Amigo, ¿dónde están? ¡Yo te estoy escuchando, voy a ser! ¡Oh! 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 ¡Tengo chistejo! ¡Oh, abuel! ¡Me mocho! ¡Así es, degracias! ¡Falta la rana y el culo fantástico! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ni modo, por qué gracia! ¡Estoy en la cueva! ¡Por favor! ¡Helpme! ¿Cuánto me paga? ¡Ay! ¡Máteme mejor! ¡Ay, huele raro! ¡Huele raro aquí! ¡Parte un segundo! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Qué querías hablar? ¡No, ya te vas a salvar! ¿Por qué no? ¿Por qué no, bolito? ¡Habla, habla! ¡Ay, ay! Espera, es que yo iba a bajar ahorita a ayudar a mis compañeros, pero tú eres un monstruo. Me has dejado cachondo. ¡Ah, no! ¡Ah, bolito, ha rotado! ¡Ay! ¡Ay, pa' qué gracia! ¡Aquí estoy! ¡Ah, esto es lento! ¡Ah, bueno, sí, intento! ¿Dónde está Blanquito? ¡Frío, frío, caliente, dime! ¡Frío, frío, caliente! Muy frío. ¡Muy frío! ¿Qué tiene cerca? ¿Cuáles son los colores principales? Ok, madera. ¿Qué más, qué más, Feru? ¿Qué más tiene cerca? ¿Y casa? Pues es lo mismo que yo tengo. También tengo pasto. Entonces, ¿dónde estás, amigo? No te veo, ¿eh? ¡Nas tengo 30 segundos! ¡Feru! Te estoy escuchando cerca. ¡Está en un tronco! ¡Te escucho cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Oh! ¡Oh! Por malo, malardito. Y ha ganado. Mira nada más. Sí, en 15 segundos no se acaba. Ganó yo, ¿viste? ¡Ya estoy escondido! ¡A dónde está! Él está todo así. Hermano, ya está escondido en un muy buen lugar, la verdad. Le va a costar mucho trabajo. No, ya me ha visto. Lo voy a matar al que peor me cae. ¡No, Permon! ¡No! ¡Al Permon! A donde quiera que esté. ¿Por qué yo? Si te dijo a ti, a mí, ¿no? A mí, ¿qué es? Que el peor le cae. Entonces, ¿le caes peor que yo? No, este tío utiliza Hax, este tío. Ya lo dije. Hax, vale, les odio a ese hombre. No me dejó vivir el anterior. Oigan. ¿Qué pasa? ¿Será que sí? Mancrasio de casa. Ah, no estarás en la cubeta. Uy, no, no está. No, 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 no estoy, no estoy. ¡No, Linda, resiste! ¡Me mata, por favor, aguanta! Si se trempan las patas, vamos a tener todos contas. Ya está en oscuro. ¡No, ahora serían! ¡No, se convirtió! ¡Estoy en pesada! ¡No, es una rana! Hola, chicos, ¿dónde están? ¿Es mi casa? Hola, mancrasio. ¡Golpealo! ¡Quedan 10 segundos! ¡Ah! ¡No! ¡No! Solo queda la niña. Toma, 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 toma. Lo estás reviviendo, Linda. ¡Avívame! ¡Sígueme pegando! ¡Voy a ganar, amigo! ¡Voy a ganar! ¡Vamos, Dani! ¡Eso! ¡A huevo! ¡Me escondí en un jarrón! ¡Qué maldita! Y bueno, chicos, espero que el video les haya gustado un montón. Si llegaron hasta aquí, comenten. ¿Qué quieres tú, Silvio? ¿Cómo se llama tu animal? Salmón. ¡Comenten, Salmón! ¡Y nos vemos en otro video, chicos! ¡Bye!